Hola ¿A qué no esperabais eso? Ok, en el video de hoy me demoré como 20 años En pensar lo que voy a hacer Porque pasé como por una lista de cosas que hacer Pero ninguna me convencía hasta que llegué a esta idea El día de hoy tengo una invitada especial detrás de la cámara Que no quiere salir porque me da vergüenza Y ella me va a leer unas preguntas muy estúpidas Fáciles pero confusas Y las tengo que contestar Mientras estoy escuchando música con el volumen más alto ¡Comencemos! Vamos a buscar una canción que poner en el video ¡Sí, sí! ¡No! ¿Qué te pareció? A ver Listo, tengo mis audífonos aquí de Gamer Girl Listo Me informa mi asistenta del día de hoy Que son más o menos adivinanzas Así que eso se va a poner un poco más interesante Yo te aviso A ver Ya Ya Si tengo 5 peces y 3 se me ahogan ¿Cuántos peces me quedan? ¿Qué? Si tengo 5 peces y 3 se me ahogan ¿Cuántos peces me quedan? Si tengo Si tengo 5 peces 5 peces Y 3 se me ahogan ¿3? Y 3 se me ahogan 3 3 se me ahogan 3 se me ahogan 3 se me ahogan ¿Cuántos peces me quedan? 5 porque no se ahogan TECURIENCIA Ya Ya ¿Cuánto es la mitad de uno lógicamente? ¿Cuánto es la mitad de uno? LÓGICAMENTE ¿lo que aprendes? LÓGICAMENTE ¿L obviamente? LÓGICAMENTE ¿LÓGICAMENTE? Sí ¿El ombligo? Sí Ya Otra Un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿qué? ¿ippe le gusta ahumó? Un tren eléctrico, ¿le gusta? Un tren eléctrico, acertijo Un tren eléctrico va de Norte a Sur, otra vez Un tren eléctrico, sí Un tren eléctrico A la selva Eléctrico En el piso Eléctrico Eléctrico Va de norte a sur Va de norte a sur ¿En dónde bota humo? ¿En dónde bota humo? ¿Del norte? ¿A dónde bota humo? ¿De dónde? ¿De arriba? No, porque es un tren eléctrico No, porque no tiene techo ¡Ah, eléctrico! Ah, ya sé Oro no es Plata no es Abre la cortina y verás lo que es Oro no es Bordo es Oro no es Oro no es Plata no es Plata no es Es un plátano Sí Ya déjame lo sé ¿Cuántas hormigas Caben en una ballena? ¿Qué? ¿Cuántas hormigas Caben en una ballena? ¿Cuántas hormigas Caben en una ballena? Sí Muchas Muchas Ninguna porque va llena Ninguna porque la ballena Ninguna porque va llena Me dejó una mordida Ninguna Ninguna Porque Va Va Llena Si dos soldados Se van a la guerra ¿Qué? Si dos soldados Se van a la guerra Si dos soldados Se van a la guerra Espera, te estás muy bajado Tengo que ponerle una más alta Ya Si dos soldados Se van a la guerra Espera Si dos soldados Se van a la guerra Si uno se va a Japón Uno se evapora Si uno se va a Japón Si uno se va A Japón A Japón Amor A Japón A Pol A bordo Japón ¿Y a qué? Japón Japón Ya Y el otro a Francia Y el otro a Francia ¿Cómo se llaman los soldados? ¿Cómo se llaman los soldados? Te rindes ¿Cómo? Te rindes Sargentos Te rindes Dejitas Te De Te Ta Te De gente Te 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 Rindes ¡YESA! Te 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 Rindes Rindes ¿Te rindes? ¿Te rindes? Te rindo Me rindo, sí Por teléfono Ya, siguiente Fui al mercado, vi unos tenis y los compré Un americano Fui al mercado, vi unos tenis y los compré ¿Qué compré? Un americano Fui 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 Fila Fui Oye Fui Bully Fui Bully Fuli Fui Fue Fui 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 Eso te dije Fui al mercado Vi unos tenis Vi unos trenes Vis Fui al mercado Pero unos Vi unos Tres Tenis Dientes Tenis Tenis Y los compre Que compre Unos tenis Pues hilos Pues hilos Pues hilos Hilos Ok Después de quedarme un poco ronca Y Yoli Harta de mi gritándole Como por media hora seguida Este es el fin del video Gracias por verlo Si les gustó no se olviden de suscribirse Suscribirse o suscribirse Si les gustó dale a like Comenta, comparte Este Si te gusta tío Y yo sé que prometí que iba a hacer un video Jugando Happy Wheels Como lo hacía en mis épocas de Chica Gamer Pero lo prometí es de duda Así que lo tendrán muy pronto No se olviden de seguirme en Instagram Estoy como marrendomusica Y en Twitter también Todavía no ha cambiado el nombre de Facebook Y bueno eso es todo Así que nos vemos la próxima Bye